Mi nombre es Elizabeth Nava, un saludo a José El Espectador, ¿qué va? Elizabeth, qué gusto estar contigo. ¿Qué te motiva a ser juez de fitness, físico fitness? Es un deporte que me gusta mucho, que me apasiona. Yo soy entrenadora de la profesión de fitness atlético infantil de aquí del Distrito Federal y aparte juez ceo, soy juez nacional. Es un deporte que promueve la salud, que desafortunadamente ahorita hay un gran problema de obesidad en nuestro país. Yo trabajo con niñas y mi objetivo es que ya no sean sedentarias, que ya no sea una opción, que la actividad les guste. Este es un show, es un espectáculo y motiva mucho, motiva mucho. Y me encanta ese deporte. ¿Cuáles son las tres características que tú podrías buscar en un competidor para darle una buena calificación? Bueno, buscamos varios puntos, pero entre ellos tiene que ser simetría, tiene que ser un cuerpo simétrico, tiene que ver hombros anchos, cultura delgada, piernas muy fuertes, tiene que ser simétrico. No puede estar enorme de arriba y de abajo muy delgado. La otra es proporción, tiene que haber buena musculatura, en todos los sentidos, desde los brazos hasta la punta de los pies. Y la última que muy pocos competidores toman en cuenta es la presencia escénica, que se desarrollen bien, que tengan buena actitud, que posen, que se rían, que disfruten su competencia. Es decir, la simpatía también tiene algo que ver. Sí, claro que sí. Por supuesto, en hombres, por supuesto. Y en mujeres, bueno, ni se cuento, tienen que ser coquetas y tienen que agradar al público. Ahora una dificultad es cuando las competidoras son muy frecuentes. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no hay un mismo criterio de calificación si es la misma competidora? ¿Cómo lo puede ver el público en esas preguntas? Pero la presencia sí cambia. Y la preparación, tú sabes, que cambia mucho de una semana a otra. Entonces, yo les recomiendo que cambien el uniforme, o sea, que no se suban con la misma tanga, los hombres y que las mujeres suban con el mismo bikini. Y cambien un poquito el cabello. ¿Qué es eso? Si ya saben, que ya las conocen, hay que darles una diferencia al público. La sonrisa, los movimientos, los accesorios, son muy importantes. Y en la preparación sí se nota la diferencia. Cuando han apretado bien una dieta, ¿qué cuándo no lo han hecho? ¿Algún mensaje que le quieran?